¿Cuál era la visión de la ciudad? 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 Y esto es realmente algo para destacar porque en otros lugares quizá nadie se dé cuenta de cuál es la diferencia, pero para los cordilleranos, para quienes no teníamos más conexiones de gas, nos cambió la vida saber que podemos contar con nuevas conexiones de gas. Y por supuesto, algo que gestionamos desde el primer día entre varios concejales, funcionarios municipales, funcionarios del Ministerio de Transporte y toda la gente que conforma los equipos de gobierno, tanto de la municipalidad como del gobierno nacional, empezamos con el tema del aeropuerto. Había un proyecto viejo que nos parecía chico, que iba a quedar chico, y con esta visión de tener una ciudad turística, de una región donde vengan miles de turistas al año a visitarnos, sabíamos que necesitábamos un edificio más grande. Y eso lo planteamos y la respuesta vino. Y por eso es que hoy, lo digo como arquitecto, que me disculpen los intendentes de otras ciudades, pero este va a ser el aeropuerto más lindo de toda la Patagonia y no sé si de todo el país. Y eso lo digo como arquitecto. No solo gestionamos, sino que también nos involucramos en el proyecto, la calle de acceso, el camino de acceso de la ruta hasta aquí no es el más cómodo. Y gestionamos con el Consejo Deliberante, con el propietario de la tierra, la posibilidad de tener una nueva calle de acceso más cómoda para el aeropuerto. La sesión desde el Consejo Deliberante, con la gestión de todos los concejales, la logramos. Y hoy, bueno, va a ser algo más que aportamos desde nuestra ciudad, un granito de arena para esta obra. Esta obra va a ser la base, una de las bases para el desarrollo económico de nuestra ciudad y de nuestra región. Ya tenemos la energía, las comunicaciones con la ruta también las tenemos. Y este aeropuerto nos va a permitir afianzar el rumbo que marcamos desde el primer día, desde la municipalidad y desde el gobierno nacional. Y nos permite proyectarnos al futuro. Nos quedan cosas en el tintero y, por supuesto, los que me conocen saben que no termino y que siempre falta algo. Por eso es que seguiremos trabajando con la gente de Viale Nacional en la ruta 259. Nos queda el tema de la trochita, nuestro tren histórico a vapor, declarado Monumento Histórico Nacional por el Senado de la Nación, al cual está concesionado a la provincia y que necesita realmente muchas inversiones. Y vamos a trabajar en esto. Y, por supuesto, trabajando en nuestro atractivo turístico de invierno, que es La Olla, y con proyección a nuestro otro centro de esquí soñado, que es el que está ahí en Huemules, que es el viejo estudio del Cerro La Torta, que nosotros creemos que va también a generar un potencial turístico muy grande para nuestra ciudad. Por eso, quiero agradecer y destacar nuevamente, dar las gracias al Presidente de la Nación por todo lo que está haciendo por nuestra ciudad y por nuestra región. El ingeniero Macri lo hemos invitado varias veces, esperemos tenerlo pronto aquí visitándonos en la región, pero hemos tenido muchísimo apoyo por parte de él, por parte de sus ministros y su equipo de gobierno, tanto para nuestra ciudad como para nuestra región. Al Diputado Mena, que en este tiempo que lleva en su trabajo realmente ha hecho muchísimas gestiones, ha venido muchas veces a nuestra región, a nuestra ciudad, y ha hecho muchísimas cosas por nosotros. Y al Ministro Dietrich y a todo ese equipo, especialmente, gracias por esto, por esta obra que es tan necesaria para nosotros. Gracias por confiar en nosotros, gracias por la paciencia que nos han tenido. Y bueno, los invitamos siempre a seguir trabajando con nosotros y a creer que esta es una de las zonas de la Argentina que tiene muchísimo a dar para todo nuestro país. Muchas gracias. Gracias.